¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todos, bienvenidos al Día del Medio Ambiente, música, maestro. Escuchen amigos con esta canción, nos conmojamos frente a la atención, somos la basura de la ciudad, queremos ser tratados con dignidad. Es una locura, tómate lo a pecho. También la basura tiene sus derechos. Muy bien, ¿cómo les va? Bien. Me alegro. Vamos a comenzar con esta reunión, bienvenidos a todos a la basura orgánica, a la basura inorgánica, a la basura reciclable, no reciclable, a los desechos tóxicos, gracias por acompañarnos. Como todos sabemos estamos aquí para declarar los derechos de la basura. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¡Bravo! Voy a presentarme en primer lugar porque no todos me conocen. Yo soy resorte de sillón, hijo de resorte de sofá, representante de residuos hogareños inútiles. Buenas tardes a todos. ¡Ay! Y este, ¿de dónde salió? Este, ¿de dónde salió? De sofá padre se amaja seguramente, porque se mueve tanto, se mueve. Ay, yo no me refería a eso. Quiero decir, ¿quién lo eligió para que nos venga a mandar? ¿Qué clase de democracia es esta? Resorte coordinador de nuestra protesta. ¿Qué es ella? ¿No te da cuenta que es un trepador, que es? Sí, un trepador que anda a los saltos, 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 saltos. Bueno, 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 querido. Si tienen algún problema, acá tienen el libro de queja. Sí, señor. Yo no me callo. A mí no me van a pasar por encima. Bastante con que hay que esquivar al camión recolector para que no nos pisen. Ya mismo, escribo mi queja. Ahora va a ver. A mí no me van a pasar por encima. ¡Ay! Pero qué sé, tu ave. Todo el libro lleno de dibujos. Y este lápiz... Ah, no, no, este lápiz no escribe. ¡Esto es basura! ¿Qué es eso de llamar basura a las cosas con tanto desprecio? Eso suena como insulto y la basura no es nada despreciable Bueno, silencio, silencio, ya empezamos mal A ver, miren que yo estoy aquí como voluntario, ¿eh? Y no me pagan por hacer esta tarea, así que no quiero que me basuré ¿No ven? Otra vez con los términos de efectivo Ay, digo yo, digo yo, digo yo, digo yo, sí, digo yo ¿Por qué no nos tratamos con más cortesía? Es tan triste, tan amarga la palabra basura ¿Por qué no nos llamamos residuos? Ay, es mucho más gentil, qué sé yo Sí, sí, somos residuos, residuos Residuos Señores, no soy basura, residuos es más elegante Si esta reunión no se apura, me mando a mudar cuanto antes Bravo, 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 bravo Pero vamos muchachos, vamos a empezar la reunión Si no esto se va a prolongar demasiado Muy bien, sigamos con nuestros derechos A ver A ver, basura, digo... No, perdón, residuos Amigos, residuos, amigos Este, ¿qué les parece si... Si nos organizamos para redactar nuestros derechos? A ver, latita Podés ser nuestra secretaria ¿Eh? Bueno... Voy a tomar lista Y a presentarse ¡Ah, me olvidaba! Yo soy tita La tita para los amigos Ustedes chicos también me pueden decir la tita Ay, ustedes me ven así, toda abollada Pero es que son muchos los golpes que me dio la vida Ay, pero ya tengo tono para el reciclado Ay, no me van a conocer Voy a hacer otra Voy a quedar como nueva Solamente me van a reconocer por mi voz metálica Pero deben saber... Bueno, bueno, suficiente, querida Que el tiempo es oro ¿Eh? A ver Vamos, maestro Desde que la conozco cuenta esta historia Y si tiene una lata esta mujer Reconozco que es una tosa Pero qué linda es Si ahora es así, ¿cómo será cuando se recicle? ¿Cómo será? No, empecemos de nuevo A presentarse ¡Rapidito! Usted sí que es un amigo No una basurita arrogante Bueno, bueno Mi nombre es Hueso de Pollo De la Pichuga del Pollo Pero la gente me llama Huesito de la Suerte ¡Pállate para mí! ¡Pállate! 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 Y yo que quiero conservar mi integridad física hasta transformarme en polvo y ser quizás una flor, un fruto sabroso, ¡una zanahoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Zanahoria y yo que ya soy! ¡Te voy a dar a vos! ¡Así lo haces el gracioso! ¡Ay, Dios mío! Ahora te toca a vos, Vasito, a presentarte. ¡No quiero verlo! Espero que no se arme otra rosca, ¿eh? Vasito, descartable es mi nombre. En mi DNI aparezco con vaso de yogur de frutilla con cereales. Soy jubilado. Jubilado antes de tiempo. Jubilado con la misma. Porque me agarró un grotón y me raspó hasta lastimarme. Siento un gran vacío interior. Desde que me aplastaron, tengo un gran complejo de inferioridad. Ya llevo diez sesiones con el psiquiatra Guillermito Bermúdez, pero no mejoro, no. Lo lamentamos mucho, Vasito. De veras, de veras. Quizás podamos hacer algo por vos. Pero ahora debemos seguir. Así que... A ver, me parece que nos falta un residuo para tener quórum. ¿Qué? Quórum. La palabra del latín que indica el número mínimo e indispensable de participantes para iniciar una sesión. ¡Ay! Este resorte cada día más retorcido para hablar. ¿Por qué no la más clara? No te hagas el profesor. Habla claro para que todos te entiendan, habla. Está bien. A ver, ¿quiénes faltan? Vidrioso, de botellas, floreros y afines. Pilar, de la asociación Pilas y Baterías. Papel de diario, de periódicos y asociados. Papel de diario, papel de diario. Papel de diario, presente, presente. Vengo llegando. Disculpe la demora, pero tuve que prancharme un poquito para estar presentando. Estaba hecho un bollo. Esperaba el suplemento femenino de ayer, pero me dejó plan. Está ahora aquí en el controlador. Bueno, ya sacamos el cuero. Se dice, ya tenemos cuero. Animal. Animal era antes, cuando era pollo, cuando decía cojo, 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 cojo. Y estaba doradito en la roticería, en la roticería, en la roticería. Y la gente me miraba y me deseaba. ¡Ay, por Dios! Vamos a empezar. Y no se distraigan, ¿eh? No se distraigan, ¿eh? Llego sanitario, vamos coordinador. Que el tiempo nos apura, por la verdad al olor, por culpa de la basura. Ya vamos, ya vamos el camión. Bueno, vamos, a ponerse las pilas y a trabajar, ¿eh? ¿Las pilas? ¡Oh! Si son residuos tóxicos. Bueno, querida, no hay que despreciarlas tanto, hoy hay recargables, ¿eh? Quiero hacer la primera propuesta para ir al grano. ¡No nombres al grano! ¡Ay, que me acuerdo el choclo que me tocó como vecino antes de venir aquí! Tenía un carácter podrido que, mamá mía... ¡No me interrumpa, por favor! ¿Qué te pasa, Clarina? ¡Estás nervioso! ¡No me interrumpa! El primer derecho es que no nos llamen basura, sino residuos. Decir basura es como descarificarlo. Tengamos en cuenta que en algunos países se transforman en energía. Y mi manejo es necesario ir al extranjero para el producto reciclado. Casi todo puede reciclarse. Papel, vidrio, lata. Todo tiene derecho a reciclarse. Es verdad. Toma nota, Latita. Otro derecho. Ser reciclados. Y que los clasifiquen antes. Hay que ser por el lado. ¡Ese es el niño! Ya estico por aquí. ¡Ese es el niño! Por allá. Los papeles todos juntos. Llevamos, suplementos femeninos. Y que nos investiguen. Que busquen nuevas formas de hacernos útiles para salir mejor. Que nos busquen. Sí, seguro. Eso me parece muy bien. Clasificar es tener identidad. Y cuando ya no sirvamos para nada y entreguemos nuestros cuerpos para que descanse en paz. Tal vez en algún interveno inundable, por ejemplo. Pido la palabra para... Para... ¿Para qué? Para expresar otro derecho. ¡Cuál! ¡Que no nos desparrasen! ¡No! ¡No, no! ¡Qué horror! ¡Qué imundicia! ¡Qué imundicia! Queremos que nos acomoden en bolsitas. Si no, va a quedar toda la vereda sucia. ¿Qué ha? ¡Hogar! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta basura! Todo desparramado, querido. A ver, mirá, mirá. ¡Ay, Dios mío! ¡A la basura! ¡Ah! La vida será más sana si toda, toda la gente nos sacará la basura cuando le da la gana. Si la sacamos a horario en bolsas bien cerradas, se verá más lindo el barrio y más limpia las calzadas. La vida será más sana si toda, toda la gente nos sacará la basura cuando le da la gana. Si la sacamos a horario en bolsas bien cerradas, se verá más lindo el barrio y más limpia las calzadas. Hay algo que no debemos olvidar, muchachos, que no solo la gente se ocupe de nosotros, sino también las autoridades. Y para que los chicos, desde niños, aprendan a utilizarnos. ¡A mí no! Y los maestros, ellos también deben ayudarnos, ¿eh, Ben? Muy bien, creo que hemos llegado a una buena conclusión, ¿sí? La secretaria ya redactó los derechos de la basura. Y creo que habría que dárselos a los chicos. ¡Sí! ¡Vamos a dárselos a los chicos! ¡Sí, a los chicos y a los maestros! ¡Llámenos chicos, acérquense! ¡Vamos a repartir! ¿Dónde están los derechos de la basura? ¡Ah, acá yo los tengo! ¿Los dejaron en el tacho? ¡No! Los derechos, nuestros derechos. Los que van a hacer que nosotros estemos limpios, sanos, en un lugar bien. A ver, chicos. ¡Llámenos chicos! ¡A los papás también, eh! Hemos establecido los derechos de la basura. Nosotros, hasta hoy denominados en forma conjunta e indiscriminada la basura, nos reunimos en el día de la fecha, en esta ciudad, en pasaje tachito sin número, para establecer nuestros derechos. ¡Mucho positivo! ¡Mucho positivo! Contestos, reímos, volvamos a tacho Ya no nos sentimos como mamarrachos Somos felices por lo que hemos hecho Que no nos desprecie, tenemos derechos Que no nos desprecie, tenemos derechos ¡Oh, yeah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, ya ahora que tenemos los derechos, nada mejor que enumerarlos. Vamos con el derecho número uno. Existir y tener la posibilidad de ser valorado por la gente. Dos. Tener un nombre respetable, ser llamado residuos. Tres. Saber qué clase de residuos somos, de dónde venimos y dónde iremos a parar. Muy bien. Derecho número cuatro. Derecho número cuatro. Ah, perdón. De ser seleccionados para convenir con residuos similares a nosotros. Derecho número cinco. Ser reciclados y transformados en lo posible para estirar nuestra vida útil. Derecho número seis. Permanecer bien envueltos en la intimidad de una bolsa o basurillas con tapa antes de ser retirados por el camión recolector. Derecho número siete. Ser tratado en todo momento con cuidado para no abengonzarnos si nos esparrama o arrojan los exindébidos. Ocho. Estar en el lugar es importante que deben tratar las autoridades para así mejorar el medio ambiente. Y por consiguiente, saber dónde seremos depositados, dónde seremos. Nueve. Nueve huesito. Ser investigados y estudiados para nuevos usos y aplicaciones. Y poder así brindar un mayor beneficio a la humanidad. Y derecho número diez. Que nuestros hermanos los residuos tóxicos, peligrosos y patológicos reciban el tratamiento adecuado para no perjudicar la vida de nuestro planeta. Muy bien. Ya vamos. Gracias. 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 A ver los chicos, van a saber lo que tienen que hacer ahora con la basura, ¿no? Como unos tirando acá, de guardar donde corresponde, todo, ¿no? Sí, van a saber dónde van a guardar la basura ustedes, ¿no? Bueno, no tienen papel en la calle. Muy bien. Bueno, a ver, ¿ya se acuerdan de los nombres de los personajes? ¿Eh? ¿Saben qué los son? Acá tenemos a la tita de Coca-Cola, ¿eh? Tu hermana Light y tu hermano Cero. No vino. Resorte de sillón, sí. Bueno, y acá tenemos a vasito de yogur que si bien se quejó porque lo rasparon, la verdad que por lo menos lo bañaron antes de tirarlo al tacho. Eso es muy importante, porque si no tendría un olor a podrido, que mamá mía. Sí, sí. ¿Vos aprendieron algo? Sí. No tanto. ¿A qué, chicos? A los actores, presidenta. Los nombres de los actores. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos, ya vamos. Padrino. Mosquet. Hola, ahí está. Ahí me abajo. Ahí me abajo. Aprovechá, abajo. Bueno, tenemos a Cecilia Paletti de Papel de Diario. Aprovechá para invitar. Silvia, muy bien. Rodrigo Sembrán como rechazo en el sillón. Nancy Rey que está ahí camuflada de camión de la basura. Amadiela Rossi como latista. Y al abuelito Roberto Lizarraga como vasito de yogur. Y a María. ¿Te presentaste ya? No, como voy a autopresentar. María, nombre y apellido. María del Campo Raza. Como huesito de pollo un aplauso fuerte. Y vamos a presentar al director Jorge Ramos. Para que pase un poco de vergüenza también. Sacame. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Y ahora desmaquizarnos! Bueno, la idea de la obra es concientizar un poco a los chicos y a los adultos por el tema del reciflaje y del medio ambiente. Como hoy era el día del medio ambiente decidimos hacer esta función. Esa es la función de la obra más que ya entretener. Es concientizar un poco a los niños y a los adultos. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Y como siempre, Diego se queja que no lo nombramos. Así que, Diego, ¡con lucha en la música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!